¿Cómo le va? Bienvenido a un programa distinto, distinto hoy de Panorama, distinto porque es el tema de la vida y el tema de la muerte, pero de la muerte que puede evitarse, de la muerte sin sentido, que es la peor de las muertes. Graciela Gómez es abogada y es ambientalista, y el tema, el tema de la muerte, como un denominador, es el glifosato. Preste atención, glifosato. Doctora, ¿qué es el glifosato? Es un herbicida, post-emergente. ¿Un herbicida? Sí, se usa para muchísimos tipos de cultivos y aquí es increíble la cantidad que se usa por los cultivos de soja. Pero perdóname, yo lo que tengo entendido del glifosato, creo que en una oportunidad lo hablamos, es que limpia, va a decir, todo lo que está alrededor de lo que se planta, de lo que crece. Mata todo. Mata todo, mata todo. Mata toda la soja, toda la vida, que puede haber alrededor de esa plantita de soja. Yo recuerdo cuando hablamos con usted la vez pasada que la fumigación con glifosato tiene una particularidad, se hace manualmente, generalmente son chicos con banderillas, ¿puede ser? Los chicos marcan el campo, pero se hace por avión o por los llamados mosquitos en forma terrestre, que son los fumigadores terrestres. Después se hace fumigación aérea también y ahí es donde se usan los chiquitos banderilleros para marcar el terreno. Bueno, ahora hay muchos más adelantos tecnológicos y hay un GPS que es el banderillero satelital. Pero no todos tienen, no todos los productores tienen eso, porque es caro. Entonces es más redituable usar a un familiar, a un peón o a los chicos. Pero es un poco, es un poco no, es necesariamente criminal. Es totalmente criminal y es criminal la fumigación aérea. Pero perdóname, si es criminal la fumigación aérea, si mata, ¿por qué se puede llevar a cabo? ¿Por qué se hace? Porque aquí lo permiten. En Europa, en la Unión Europea, la fumigación aérea está prohibida. Y hay varios países que ya están prohibiendo la fumigación aérea, no así la terrestre. Porque, como bien dijo el científico francés Robert Belé, la fumigación aérea con glifosato, refiriéndose al Plan Colombia, dijo, la fumigación aérea con glifosato es criminal, como usted lo describió recién. Y es así. ¿Por qué Plan Colombia, doctora? Porque también lo usan para el Plan Colombia, para los cultivos ilícitos. Y están fumigando toda la frontera con Ecuador y hay miles, miles de campesinos y de niños enfermos por ese tema. Por ese motivo, Ecuador fue hasta la corte de la Haya, pidiendo que dejen de fumigar. En la Argentina, ¿dónde exactamente se usa glifosato? En todas las provincias donde se cultiva, en toda la pampa húmeda. Chaco, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Buenos Aires. Prácticamente todo el territorio. Todo el territorio cultivable. Inclusive lo que no es pampa se ha pampeanizado, como dice el doctor Walter Penge. Y ahora hasta inclusive están pensando cultivar en la Patagonia. En la Patagonia también. Doctor Gómez, ¿me permite? Yo creo que no hay nada más gráfico, desgraciadamente, que esta imagen dolorosa, tremenda. Preste atención, director, por favor. Es una imagen dolorosa, repito, es una imagen muy fuerte. Es una criatura, una criatura que muere. ¿Cómo se muere con el glifosato, doctor? ¿Por malformación? Por malformaciones puede ser porque la mamá estuvo expuesta, inclusive no se puede ver en la primera generación y se puede llegar a ver hasta en la séptima generación, porque eso se transmite a través de los genes y pueden hacer un niño normal y a las siete generaciones aparecer esa malformación. Perdón, ¿el glifosato es residual entonces? No, no es residual. No es residual, es un veneno, es un tóxico. No, 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 pero digo residual porque fíjese que saltea generaciones finalmente para... Es bioacumulable, en realidad. Perdón, bioacumulable. Sí. Podemos ver las imágenes ahora, sí, tremendas. ¿Qué es eso? Cuéntenme, doctor. Esa es una filmación que yo realicé en Casa Garrahan el 6 de diciembre pasado, cuando Julieta todavía vivía. Ahí está con su madre, Alicia Jiménez, ambas oriundas de Bandera, Santiago del Estero. Y bien, ellos estuvieron derivados... ¿Son de una de meses? Siete meses. El día 15 hubiera cumplido ocho meses, pero falleció. Le habían derivado al Garrahan para que le hagan más estudios y los médicos decidieron hacerle solamente un tratamiento genético, porque no había ninguna posibilidad de recuperación. Aparte ya estaba en estado vegetativo, respiraba a través de una traqueotomía. No iba a hablar nunca porque tenía parálisis facial, parálisis cerebral. Es un hombre terrible. Y malformaciones en caderas, brazos, manos y piernas. Yo tengo un informe que habla de que se intentó, si realmente fue así, doctora, confirmamelo, desmientalo, de legitimar su investigación diciendo que la UBA y el UNICET no sabían precisamente de las consecuencias del glifosato. ¿Puede ser? ¿Cómo legitimar? ¿A qué se refiere? Claro, decididamente decir esto no se puede usar, pero las sanciones son mayores, las empresas agroquímicas no pueden producirlo. En realidad no hay forma de poder prohibirlo, porque está aprobado y ellos lo que siempre repiten es que en varios países está aprobado y que se usa. Y es verdad, se usa en varios países, pero no de la forma que se abusa aquí. Porque en territorios muchísimo más grandes que el territorio de Argentina se usa tres veces menos. Por ejemplo, Estados Unidos. Y no cerca de las casas, ni a la noche, ni a la madrugada, ni sobre niños banderilleros. Se usan otras medidas. Se usan en otras dosis y en otras cantidades, mucho más inferiores. Pero ¿por qué no se usa en la Argentina las dosis que se usan en otras partes? Y eso habría que preguntarle al SENASA, a los ingenieros agrónomos y al Ministro de Agricultura. ¿Cuáles son las buenas prácticas que ellos tanto pregonan? ¿Dónde están las buenas prácticas? Doctora, ¿quién produce el grifosato? Y en este momento aquí la que va a producir y recibió ya fondos para producir más aquí en Argentina, inclusive en Israel, es Atanor. Porque ya Monsanto ya venció la patente. O sea que cualquiera puede... Claro, pero Monsanto era la que llevaba... Sí, cualquiera puede producirlo ahora. Pero Monsanto era la que prácticamente había inundado toda la plaza con el grifosato. Gracias a Monsanto. Ahora, ¿cuántas muertes habría que adjudicarle? Muchísimas. Hay muchas, lo que pasa es que siempre repetimos, porque siempre nos dicen que no hay pruebas y que no hay estudios genéticos, que no hay estudios citogenéticos, ni epidemiológicos, ni todo tipo de estudios, ni estadísticas que nos puedan decir cuántos chicos o cuántas personas han muerto intoxicadas o envenenadas por la fumigación. Tenemos, por ejemplo, en el caso de leucemias y cáncer en el Chaco, porque bien le había comentado la otra vez a usted, que la arrocera también se fumiga con glifosato, igual que la soja. Y bueno, en el hospital Perrando... Usted tiene el dato, sí. En el hospital Perrando de El Chaco, hay desde el 2008 al 2009 un crecimiento del 16,8 de casos por mes. O sea, se triplicó los casos de leucemia. Y le estoy hablando de 2008 al 2009, en dos años. Desde los últimos 10 años se han triplicado todos los casos de cáncer, leucemia y de malformaciones. Doctor, perdóname, ¿qué pasa con las denuncias que se hacen? Eso también habría que preguntarle a la Comisión Investigadora de Agroquímicos, que por decreto 21 de febrero del 2009 creó la presidenta. Ella dio la orden de que se investigue por el tema de las madres de Ituzengó. Y bueno, desde ese año hasta hoy, la página está inamovible. No hay un correo electrónico donde poder comunicarse, solamente un 0800. Y las denuncias están clavadas en 50. De esas 50 denuncias se dejaron afuera 20 porque no constituían denuncias. Otras fueron retiradas y solamente deben quedar 28 denuncias de las 50. O sea que es vergonzoso. Doctora, la pregunta es a lo mejor un poco ordinaria, pero es la que corresponde. ¿Es un negocio grande el glifosato? Porque, perdóname, uno piensa, se arroja glifosato y lo que se pretende de alguna manera proteger, ¿no se contamina con el glifosato que se arroja? Se contamina todo. ¿Se contamina todo? Todas las frutas orgánicas, toda la fruta, toda la verdura, todos los cursos de agua, todo. Se contamina todo y no lo entienden. Inclusive estamos luchando por lograr ordenanzas para alejar la fumigación de los pueblos. Porque, por ejemplo, una de las provincias que es Santa Fe, las casas están en el medio de los sembradíos o al lado. Inclusive escuelas rurales y se enojan y ellos inclusive están intentando acercarlo aún más. Yo estoy luchando en Ibarlucea por el tema de una ciudad a 6 kilómetros de Rosario, donde la ley provincial está diciendo que el mínimo es 500 metros para aplicación terrestre y el intendente decidió que en su pueblo se fumigue a 100 metros. O sea, violando... ¿De 500 a 100 metros? Sí. Asesorado por el Ministerio de Producción de Santa Fe, que es el que tiene que hacer cumplir la ley. O sea, es una cosa de locos. Eso no me diga que es ignorancia. Eso es dolo totalmente y incumplimiento del funcionario público. Yo, doctora, quería preguntarle si más que ignorancia, que seguramente no lo es, es complicidad. Complicidad totalmente. Esto es complicidad total. Aunque usted sabe que está matando gente. Sí. Uno de los laboratorios toxicológicos más importantes de Rosario está solventada por CASAFE. O sea, ¿qué madre puede llevar un estudio al TAS? Y lo nombro con todas las letras. Se llama TAS. ¿Qué es el TAS? El Centro de Toxicología de Rosario 1, porque después tiene CERTOX y tiene varios hospitales. Bueno, está solventado por CASAFE. Y la gente que trabaja, los médicos que trabajan en esa institución, salen con la gente de CASAFE y con los ingenieros agrónomos a dar charlas de buenas prácticas por todo el país. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener? Doctora, ¿qué es CASAFE para la gente de CASAFE? CASAFE es la cámara que nuclea todos los expendedores de agroquímicos y de cereales, de semillas. Aparte del que estamos mencionando, del glifosato, ¿qué otros agroquímicos tienen la misma toxicidad? Bueno, el que le sigue en relevancia es el endosulfán. El endosulfán ya está prohibido en más de 60 países. Inclusive, hace poco lo prohibió Paraguay. La ONU dio un informe sugiriendo que, por favor, se prohíba a nivel mundial. Y Bayer, que es uno de los principales fabricantes, dijo que lo va a retirar del mercado este año. ¿Bayer lo retira? Bayer, ahora, ¿y el Senasa? ¿Por qué deja que se siga usando? Y es el, en la proporción, es el que más se usa en las frutas. Se usa en todo tipo de frutas el endosulfán, en todo, en verduras. O sea, después del glifosato, el que sigue es el endosulfán. Ya está prohibido y acá, ¿qué hace el Senasa? Doctora, perdóname, pero, por ejemplo, el consumidor de fruta o verdura, no se da cuenta de ninguna manera de lo que está consumiendo. No, lo que decían algunas... Pues yo tengo entendido que se lava también. Se lava algunas y, aparte, que las verduras, por bromatología, tienen un cierto límite que no pueden sobrepasar. Y por eso muchas veces se rechazan las exportaciones, cuando supera ese límite, por ley. Porque se puede tener el insecticida o el herbicida, pero hasta cierto límite. Pero si eso supera en lo que se está exportando, lo van a rechazar, que es lo que pasó con la soja de China. La rechazaron porque estaba recontrafumilada. Pero usted sabe que hay frutas que se exportan de la Argentina con algunos países que lo rechazan precisamente por eso. Sí, totalmente. Y en España se rechazaron más de 500.000 toneladas de morrones porque excedían también. Y bueno, ellos aprendieron después de esa semejante lección y empezaron a cultivar bichos benéficos para atacar las plagas maléficas. Entonces, ellos le llaman bichos contra bichos. O sea, en forma orgánica. Yo no digo que se cultive acá para exportar en forma orgánica, pero por lo menos respetando las leyes, que ni eso se respete. Otra pregunta, pero que hay una declaración jurada de la calidad y del proceso de la fruta o la verdura que se exporta. Y está bromatología para controlar eso. Todos los controles, y acá tenemos el ANMAT. El ANMAT también tiene la posibilidad de realizar fumigaciones, por ejemplo, para el dengue. O por ejemplo, el cenaza para la mosca de la fruta. O sea, son leyes que se puede fumigar por ley y está permitido. Sí, pero está a un punto determinado. A un punto determinado. Pero en el caso de las frutas o de los alimentos, ANMAT tiene el control de eso y debería tenerlo. Doctora, usted aparte de ser una mujer de leyes, es ambientalista también. ¿Cómo estamos los argentinos en relación al cuidado del medio ambiente? Sí, flojo, pero va creciendo. Yo creo que la esperanza son los jóvenes. ¿Hay conciencia? En los jóvenes, no en los adultos. Los jóvenes, yo recorro muchas escuelas y doy muchas clases en escuelas con muchísimos chicos y ellos sí tienen una conciencia ambiental muy pura, muy fidedigna, que inclusive hijos de productores contraponiendo en su casa la idea del padre. Y me dicen, doctora, mi papá dice que todo lo que usted dice es mentira. Pero ellos tienen una conciencia ambiental increíble. Yo estuve hace pocos días, en el 9 de julio, en una reunión maravillosa. Más de 500 personas estuvieron. Era la única disertante. Y era maravilloso ver más de 5 o 6 colegios. Y los chicos hicieron con mi blog un video con mis imágenes y una ordenanza y se la entregaron al Consejo Deliberante pidiendo una zona de reguardo ambiental. Fue un orgullo terrible. Una zona de reguardo ambiental, muy bueno. Fue un orgullo terrible. Y eso es de los jóvenes. Doctora, glifosato es la palabra. Mala utilización es... Es, o sea, no mala praxis. Es una actitud criminal. Totalmente. Los organismos que deben controlar, no controlan. No controlan. Es decir, hay complicidad. Vamos a decir la cosa por su nombre. Totalmente. Con la empresa que produce el glifosato. Con los laboratorios. Con los ministerios. Ustedes bien le estuve comentando lo de Ibargucea. Con los que tienen que aplicar la ley. Con instituciones de toxicologías. Con médicos. Es increíble. Yo realmente escucho y veo esta gente que sale a dar charlas. Por ejemplo, tenemos un caso de una doctora que trabaja para el SENASA. También está en la Comisión de Agroquímicos y es titular del Hospital Posadas. Y sale a dar charlas pro glifosato. Y encima se da... A favor de glifosato. A favor de glifosato. Y encima se da la oportunidad de criticar un estudio importantísimo de Paraguay. De un grupo de científicos paraguayos publicado en revistas de pediatría. Ella se encarga de criticar. Porque no le sobra con criticar los trabajos nacionales. Sino que también ahora... Que mucho no la quiere. También se fue a criticar un estudio de Paraguay. Y es vergonzoso. Yo no puedo creer... Esos son mercenarios, Jorge. Eso es ser mercenario de una empresa. Usted sabe que se me está ocurriendo... No, me estoy acordando. Monsanto tuvo juicios por... Sí. Tuvo juicios grandes, ¿no? Sí, tuvo juicios y lo sigue teniendo. Inclusive cuando salió el informe del doctor Carrasco bajaron las acciones en la bolsa en Wall Street. Que eso nunca lo va a ver usted publicado, pero yo lo pude ver a través de Bloomberg. Se puede ver. Pero tiene juicios en Francia, tiene juicios en Estados Unidos y varias multas. Monsanto. Sí, sí, sí. Por decir que es biodegradable. Perdóname, Monsanto ya no lo produce en el país y repítame, ahora lo produce... Lo va a producir Atanor. Atanor. Atanor ya lo está produciendo, pero hay varias empresas que lo producen. Y Monsanto lo sigue produciendo porque es su caballito de batalla, pero ya no tiene la patente. ¿Qué es lo que tiene la composición del glifosato? Glifosato es el principio activo, por eso todos hablan del glifosato. Pero en realidad el veneno se llama Randap. 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 Y está compuesto por dos coayuantes o surfactantes, que uno es el AMPA y el otro es el POEA. Y estos dos surfactantes no están en la homologación declarados. En la homologación en Estados Unidos está declarado solamente glifosato solo. Entonces por eso dicen que es tan benéfico, o sea es un fraude. Y esos dos surfactantes son de 3 a 5 veces superior, más peligrosos que el glifosato mínimo. Por eso le preguntaba, porque el glifosato es el denominador común en realidad de otros elementos que se conjugan. Totalmente, pero además acá no solo conformes con este cóctel, le vuelven a agregar cipermetrina, endosulfán. Después de que se fumiga varias veces el cultivo, una vez que se lleva a los silobolsa, le crecen los borgojos. Después lo fumigan con fofina, que es la pastilla esa que le ponen para que puedan trasladarlo después en los camiones, que por eso han muerto varios camioneros en el puerto de Santa Fe. Y los miles que hay que no sabemos, porque se ocultan. Entonces todo ese grano tan fumigado fue lo que se rechazó por ese motivo en China. Doctora, glifosato entonces igual a malformaciones en criaturas. Muerte. Muerte, pero mal. Enfermedades. Enfermedades, y además lo que usted me señalaba, y que es interesante, interesante, desgraciadamente interesante, es la transmisión saltando generaciones con el resultado. Me dicen los aeroplicadores, tengo una familia hermosa y ninguna es enfermo. Bueno, los científicos dicen que eso se puede transmitir por genes hasta la séptima generación. O sea, los dos o tres chicos pueden ser sanos, y el cuarto no, o el quinto no. La última, el glifosato, ¿dónde nació? Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Eso, todos son derivados, no directamente, pero indirectamente, de lo que se usó en el agente naranja. ¿De el agente naranja? Son armas químicas. Ah, es el agente naranja de Vietnam, terrible. Sí, terrible. Era mejor que lo agarraran a una bomba que lo alcanzaran, es verdad, es el agente naranja. Tal cual. Sí, lo hablamos eso en el otro programa, es increíble, es como nos están matando, y esto es un genocidio, yo siempre digo que es un agrocidio, porque han matado el campo. Un agrocidio. Porque han matado el campo. Graciela Gómez, abogada ambientalista, siempre un gusto hablar con usted. Además se aprenden un montón de cosas, pero para la gente que tenga una buena memoria, y que sepa algo precisamente del tema, ese famoso factor naranja, o agente naranja, era más temido que las bombas, o la ametrizadora de los helicópteros, porque la muerte era peor todavía, así que imagínselo. Doctora Gómez, muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana, Panorama, aquí. Pásenla bien, para saber lo que pasa, y con los protagonistas que lo cuentan, tal como es. Pásenla bien. Pásenla bien.